Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Vamos a dar inicio a este evento virtual de transferencia de tecnología y conocimiento organizado por la Comisión Nacional Forestal y la Universidad Autónoma de Juárez del Estado de Oruango. Voy a darle el uso de la palabra a la titular de la Unidad de Educación y Desarrollo Tecnológico, la maestra Barra Baltasar Mendoza, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Gracias, buenos días a todas y a todos. A nombre de la Comisión Nacional Forestal les doy la más cordial bienvenida a todas las personas productoras de ejidos, comunidades y empresas forestales, prestadoras y prestadores de servicios técnicos, así como personas asesoras, así como al personal y los titulares de nuestras oficinas de representación en el país y quienes nos están acompañando en este momento. Asimismo, agradecer al doctor Cristian Weckengel del Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera de la Universidad Juárez del Estado de Durango y quien participa como oponente del día de hoy. En esta ocasión, este evento técnico virtual de transferencia de tecnología y conocimiento se realiza con el propósito de dar difusión a las acciones, productos, paquetes tecnológicos y resultados de investigaciones, los cuales son implementados mediante distintas estrategias con el fin de atender las necesidades y oportunidades del sector forestal de México. Esta colaboración la hacemos con diferentes instituciones y el día de hoy justamente toca a la Universidad Juárez del Estado de Durango, en donde nos van a presentar el tema de silvicultura adaptativa en el manejo de los bosques en el contexto actual y futuro del cambio climático. Muchas gracias por esta colaboración que siempre tenemos con la Universidad Juárez y particularmente con el doctor Cristian Weckengel y también comentarles que este evento está coordinado y está siendo desarrollado también con la participación de la Unidad de Asuntos Internacionales y Financiamiento Forestal y me gustaría también escuchar al maestro Efraín Maeda, quien también quiere compartirnos un mensaje. Posteriormente, bueno, estaremos dándole el uso de la voz a Ricardo Luna, quien va a ser la persona con quien vamos a coordinar toda la presentación durante este evento el día de hoy. Muchas gracias a todos y a todos. Efraín, si quisieras compartirnos tu mensaje también. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Agradecerle a tu equipo, Bárbara, por estas gestiones para generar esta vinculación con la academia, en este caso con la UGED, con la Universidad Juárez del Estado de Durango, y específicamente pues agradecer también mucho al doctor Cristian Weckengel por preparar esta interesante ponencia. Como todos sabemos, en el contexto actual de cambio climático, en el que se están alterando rápidamente las condiciones ambientales, en las que crecen y se desarrollan nuestros bosques y los bosques del mundo, incluyendo aumentos en la temperatura, variabilidad en las precipitaciones y fenómenos extremos más frecuentes e intensos que ustedes, pues todos y todas los hemos estado viendo, y bueno, y el tema de las sequías, ¿no? En este contexto es que la silvicultura adaptativa resulta una estrategia fundamental que permite gestionar los bosques de una manera flexible y dinámica, adaptada para asegurar la sostenibilidad a largo plazo. También nos permite proteger y gestionar de manera sostenible nuestros bosques, aprovechar la capacidad de captura de carbono y asegurar su papel como refugios de biodiversidad. Un aspecto clave de la silvicultura adaptativa es la posibilidad de incorporar la incertidumbre del cambio climático en los planes de manejo para tomar decisiones informadas y flexibles, ¿no? Y al mismo tiempo minimizar los riesgos asociados con este fenómeno del cambio climático. En ese sentido resulta clave, ¿no?, para la mitigación y adaptación a este fenómeno, pues promover eventos, ¿no?, como este que se está realizando, compartir la información, ¿no?, que todos sepamos que existen herramientas desde el sector forestal para adaptarnos a estos cambios que estamos viviendo. Y en ese sentido, pues, agradezco la participación de todas y de todos y le regreso la palabra a la unidad de educación, a Ricardo Luna, ¿no?, para continuar con el evento y que todos tengan un excelente martes. Saludos. Muchas gracias, maestro Efraín. Entonces, sin más, vamos a darle el uso de la palabra al doctor Christian Wehengel, profesor investigador del Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera de la Universidad Juárez del Estado de Durango, quien se encargará de ser el ponente y brindarle información a todos los asistentes. Adelante, doctor, el espacio es suyo. Buenos días, muchas gracias por la invitación y es un placer para mí dar algunas informaciones y ideas sobre este tema interesante y estoy contento con esta cobertura grande y enviar estas ideas. Ya incluí muchas informaciones nuevas, recientes dentro y aún algunos son en inglés, diáclamas, pero vamos a explicar. Bien, ¿qué vamos a aprender, qué vamos a escuchar? Primero, ¿qué es cambio climático? A veces ya muchos ya lo saben que es cambio climático, pero interpretación es a veces diferente. Y cómo puede afectar a nuestros bosques. También, cómo el cambio climático afecta la biodiversidad, los ecosistemas, los servicios ecosistémicos y la gestión de recursos naturales. Y también, ¿qué es civicultura adaptativa? Ya muchos ya escucharon en las últimas ponencias míos algo sobre civicultura adaptativa, pero no todos. Y cómo se puede ayudarnos en la dinámica de desplazamiento del hábitat de las especies debido al cambio climático. Y cómo en los últimos 10, 15 minutos algo sobre civicultura en bosques con proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos conocemos esto como proyectos de compensación de carbono, que ya tenemos varios, muchos ya en este país. Bien, cambio climático no es algo nuevo. Ya miramos aquí una figura con las etapas de la Tierra. Hace 600 millones de años pasaron y miramos la línea azul. Esa es la temperatura. Y aquí miramos. Tenemos aquí un rango entre 12 grados y 22 grados en promedio. Y miramos la temperatura. Estaba en promedio bastante alto, mucho más alto como ahora. Y hay ciertos eventos, ¿sí? Donde se bajó mucho, subió, bajó mucho. Y en los últimos tiempos, pero hablamos sobre 150 millones de años, se baja la temperatura aquí. Interesante para nosotros como forestales es este evento. En un tiempo que se llama permiso, 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 ¿sí? Esa estaba más o menos en la etapa de la Tierra hace 300 millones de años pasados. 250 millones de años pasados. ¿Qué pasó aquí? Aquí, esta es causa de los bosques. Este colapso, en este colapso, ya estaban bien involucrados los primeros bosques, no como directamente como árboles, pero algo parecida, que chuparon tanto dióxido de carbono que la temperatura bajó hasta que todo este planeta estaba en un tiempo completamente congelado. Y entonces, ¿por qué ahorita no? La diferencia es entre esto, etapa de la Tierra y actual, no existieron hongos que consumieron la biomasa. O sea, entonces, allá estaba solo una acumulación en la madera o en la biomasa. Y esto encontramos ahorita en la Tierra, ya muy bajo, en forma de carbón. No el carbono de madera que usamos ahora para canasar. Existen otros carbonos que sacan con las minas. Y en esta época crecieron este tipo de carbono. Y cómo recusó este clima, como estamos ahorita, un poquito más cálido. Porque en Siberia, después de un tiempo, empezaron actividades grandes volcánicas. Y ellas otra vez producieron mucho dióxido de carbono. Y por eso subió después la temperatura. Entonces, aquí en esta etapa nos faltaron los hongos y que ya tenemos. Entonces, todo es más en balanza. Y miramos también, aquí es una gráfica negra dentro de dióxido de carbono. Sí, esa es la gráfica. Y miramos también, si sube y baja y sube y bajo. Y no siempre miramos correlaciones fuertes entre la temperatura y el dióxido de carbono. Bien, actualmente ya miramos esta temperatura, ¿sí? Entre 1850 hasta actualmente miramos una tendencia que sube. Sí, en promedio ahorita estamos un grado, un grado punto dos, más alta como antes del tiempo de la industrialización. Entonces, ya está algo, ¿sí? Y aquí miramos en esta gráfica qué son las causas. Hay varias causas porque una temperatura sube y baja. Pero principalmente existen ciertos gases, por ejemplo, el vapor y agua, dióxido de carbono, metano, ozono, óxidos de nitrógeno y gases industriales y refrigerantes que funcionan como absorben la radiación de nuestro sol, ¿sí? El sol está produciendo ya ondas de radiación, se toca a la Tierra y puede reflejarse, ¿sí? Pero este propósito de gases pueden dejar dentro. Por eso llegó también esta idea como en un invernadero, donde tenemos plantas dentro y la temperatura en este caso de plantas está un poquito más alto como fuera. Sí, ese efecto. Y miramos aquí principalmente el vapor. Aquí está en inglés escrito, pero el vapor de agua es el elemento más importante para que la Tierra es más cálido, cómodo. Donde es la luna, donde es el mar y todo, ¿sí? Pero también aquí miramos algunos picos donde miramos dióxido de carbono. En este, frecuencias bajo, miramos frecuencias, olas, de olas y su lago. Y estas olas, esta energía puede chupar estos diferentes gases y también dióxido de carbono. Aún en la atmósfera está muy reducida si tiene su efecto. Bien, aquí miramos, en este diagrama también, perdón, en inglés, pero va a explicar esto, tres escenarios del panel internacional de cambio climático, 2018. Muchos piensan, si sube el dióxido de carbono, paralelamente, en misma forma, la temperatura sube. Pero, realmente, existe una función que se llama logorítmica. Eso es, eso típicamente es de forma de cura. Entonces, ¿qué podemos aprender? O sea, hasta el último glacial, hace 20.000 años pasados, hasta 1.750 años, ya la temperatura subió mucho. Por, que también el dióxido de carbono subió, ¿sí? Pero, ahorita estamos más o menos aquí, 2021, 2022, 3, 4. Y, a partir del momento, la curva ya está más horizontal. Entonces, los pronósticos nos dicen, tal vez, alcanzamos actualmente, tuvimos 420, 430 ppm de dióxido de carbono. Pero, en el futuro, muy probable, vamos a tocar 500, davis, 600. Pero, ese es el buen mensaje. Al menos, por el dióxido de carbono, no va a aumentar tanto más la temperatura, ¿sí? Teoríticamente, si hagamos 4.000 ppm de dióxido de carbono, ya no más afecta nada en la temperatura, ¿sí? O sea, más dióxido de carbono tenemos en el futuro, el efecto a la temperatura no es tanto como antes. Sin embargo, tenemos otros elementos todavía en la atmósfera. Por ejemplo, aquí, hablamos ahora sobre el metano. Y este, muy probable, va a ser ahorita hacer más problemas para nuestro clima como el dióxido de carbono. Porque ya se detectaron apenas, miramos, es un estudio de 2022, bastante fresco, que entramos en algo que se llama terminaciones glaciales del cambio climático, ¿sí? Entonces, existen ya como trigo, como botones, donde se cambia drásticamente el clima. Y tal vez, este metano, que es también un gas, pero 20 veces más fuerte en relación con el clima, que el dióxido de carbono va a aumentar la temperatura, ¿sí? Y hay pronósticos, modelos que dicen, muy probable, por eso la temperatura sube bastante fuerte hasta 2027, ¿sí? Pero son modelos. Nadie lo sabe bien cómo pasa en el futuro, pero sí, la tendencia parece que la temperatura va a subir. Los factores, esto es una mezcla de factores que pueden variar, pero la tendencia parece que sube. Otra cosa interesante para México incluido es el colapso de la circulación meditacional del Atlántico. Ya lo sabemos, ya en el Golfo de México pasa un flujo de agua que trae agua caliente al norte, principalmente a Canadá y a Europa. Y existen ahorita escenarios que dijeron, al menos este flujo de agua con agua caliente va reduciéndose, tal vez colapsándose. Pensamos, va reduciendo. Y este tiene implicaciones dramáticos para Europa, ¿sí? Mientras el resto del mundo sube su temperatura en Europa, podemos esperar 3 hasta 8 grados menos como actual, ¿sí? Entonces, si este pasa en Europa, en Francia, España, Países Bajas, Inglaterra, que son muy cerca del Atlántico, ellos ya pueden perder hasta su agricultura, ¿sí? Porque 3 hasta 8 grados ya es como norte, norte de Escandinavia, un clima. Pero ¿qué va a pasar aquí en México? Porque esta agua caliente no se va más al norte, va a concentrarse en el Golfo de México, y entonces, adicionalmente pueden aumentarse las temperaturas en México ya hasta 3 grados, ¿sí? Independiente de que nos escuchamos vía el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, existen varios mecanismos que están dentro que todavía no lo sabemos bien qué va a pasar. Otro tema interesante, aún ya miramos, la temperatura sube y va a subir, muy probable, 2, 3 grados más, ya existe una discusión, tenemos en verdad más eventos dramáticos, catastrofas por tormentos y sequías, entonces aquí una historia muy fresca también, que estaba analizando esta situación. Y detectaron, en verdad, aún ya tenemos eventos dramáticos y están lastimando nuestros bosques, no son más altos como antes, ¿eh? Aquí está, de Estados Unidos, una gráfica de los sequías entre 1900 hasta 2019, y miramos, en promedio hay una reducción, al menos en Estados Unidos, con sequías fuertes. Pero sí tenemos sequías, ¿sí? Solo, pero, solo para tomar esta en cuenta también, ¿sí? Que los eventos drásticos, muy probable, no son tanto correlacionados como pensamos. Y aquí también un estudio, también muy relevante en México, de los incendios forestales en Estados Unidos, y miramos también, aún pensamos en Estados Unidos, hay muchos incendios, muchos en México también, entonces antes existían incendios también, ¿sí? Y a veces mucho más fuertes. También este estudio nos dijo que lastimó, cómo estos eventos fuertes estaban lastimando la población. Y también aquí miramos, realmente, antes, 100 años pasados, murieron mucho más gente por sequías, induraciones, dormimientos, incendios que actualmente, ¿sí? Se baja dramáticamente porque la gente ya se puede adaptarse también a ciertas condiciones y pueden evitar también este daño, ¿sí? Por informaciones, por casas más duras y otras herramientas. Y, ¿qué tenemos aquí? Es esta, y también el riesgo que alguien puede morir en un millón de personas y miramos también algo parecido. La curva está bajándose y esa es buena noticia, ¿sí? Aún ya tenemos este cambio climático, se parece hasta ahora la civilización está manejando este más como antes. Bien, ahorita hay una discusión. ¿A cuándo vamos o debemos empezar batallar contra estos costos? ¿Por qué este cambio climático produce costos? Y existen historias aquí de todo el mundo, de los diferentes continentes, y ellas calculan cómo es el desarrollo de los diferentes países, que aquí es en inglés, perdón, de diferentes países, su ingreso, su salario, su bienestar. Y miramos una línea negra y una línea verde, ¿sí? Entonces, miramos si estamos ahorita ya invirtiendo contra el cambio climático dinero, los países, el crecimiento del bienestar es casi mitad o solo dos entre tres que sin atender tratamientos contra el cambio climático, principalmente cambiar las energías, ¿sí? Fósiles a energías renovables y energías renovables son más caras, ¿sí? Se cuestan mucho más dinero en la inversión y también no se producen tanto como más fácil sacando petróleo, gas o carbono de la tierra, ¿sí? Eso nos sale más o menos ya sin costos hasta ahora, ¿sí? Pero entonces aquí miramos a la derecha una 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 gráfica también donde donde ya es el punto globalmente no solo para México eso está bien para invertir mucho más en el cambio climático, ¿sí? En los costos y miramos cuando la temperatura alcanza 3.5 claros, ¿sí? Entonces falta bastante. Yo no quiero decir no hay hacia nada, solo la tendencia en la industria y en la economía van a calcular esto y dicen ¿cuánto me cuesta el pago para reducir ya por ejemplo dióxido de carbono y cuánto me cuesta este en mi bienestar, ¿sí? Porque si aún los países inviertan tanto ya paralelamente su desarrollo está lastimado, ¿sí? entonces muy probable la mayoría de los países ya van invertir con 2.5 o 3 grados inviertan más los países ya desarrollados más pero ya están patrullando por ejemplo en Europa por este tema la energía cuesta ahora 3 4 veces más el gas 6 veces más como en Estados Unidos y ya las economías están cayendo, ¿sí? Entonces es complicado para los políticos ya encontrar una balanza, ¿sí? Pero ¿qué es importante para nosotros como forestales? Muy probable vamos a mirar entonces 3 hasta 3.5 grados más, ¿sí? Antes los gobiernos no van a empezar fuertemente trabajar contra el cambio climático, ¿sí? y esto va a afectar mucho nuestros bosques ¿cómo es la situación en México? ¿sí? El sector que presenté es globalmente actualmente tenemos más o menos en promedio México 20 grados Celsius, ¿sí? El pronóstico nos dice 23.2 entonces 3 grados más estamos esperando paralelamente la precipitación va bajándose que es más dramático para nosotros y para los bosques entonces ¿qué va a pasar? Si entramos en este escenario fuerte de más 3 grados ya pasamos nos faltan 2 grados más vamos a encontrar bosques en el futuro que son más tropicales ¿sí? Este cambio de clima es bueno para los bosques neotrópicos o bosques tropicales principalmente tropicales secos y malo y malo para los bosques neohárticos que son principalmente nuestros pinos encinos que crecen en condiciones un poquito más fríos y más en el norte sin embargo estos son los bosques principales pino encino donde tenemos el sector forestal ¿sí? Entonces esto es una tendencia negativa el cambio climático y los otros bosques van a aumentar su cobertura Entonces ¿cómo el cambio climático afecta la biodiversidad los ecosistemas los servicios ecosistémicos y la gestión de recursos naturales? Primero puede podemos perder biodiversidad ¿sí? Especies se van a una extensión de especies un desplazamiento de rangos y cambios en el comportamiento También vamos a mirar alteraciones en los ecosistemas Entonces cambio en la producción primaria en la biomasa ¿sí? Hay un cambio depende donde donde aumenta el crecimiento de biomasa o que miramos principalmente se baja en la producción de biomasa También las interacciones entre las especies no solo entre los árboles también en los bosques tenemos mucha fauna también y otra vegetación que ya se tienen interacciones y esta se afecta ¿sí? Entonces vamos a mirar también que los bosques en medio van a ser menos estables por este cambio y el impacto en los servicios ecosistémicos también va a ser en algunos lugares dramáticos en otros va mejorándose también este servicio depende donde estamos en México ¿sí? Entonces puede afectar servicios de aprovechamiento por ejemplo alimentos y aguas madera también los servicios de regulación por ejemplo del almacimiento de carbono que más adelante vamos a platicar también porque los bosques son una fuente principal ya en en los continentes no en los mares con 80% están chupando están acumulando dióxido de carbono en su en su madera y ya miramos cambios en servicios de apoyo por ejemplo en los ciclos de nutrientes y también servicios culturales ¿sí? donde ya tenemos turismo esto va a afectar también ya estos lugares donde ya hacemos nuestras vacaciones por ejemplo al final también esto afecta el manejo de recursos y que vienen muchas tareas a los el gobierno y la gente que están planeando todo este este país y muchos otros factores que que van a cambiarse bien entonces principalmente nuestro tema hoy es qué consecuencias del desplazamiento de hábitat de los especies de árboles debido al cambio climático tenemos entonces ya el clima se cambia entonces las especies cada especie tiene se llama un nicho biológico ecológico y si cambian allá las condiciones por ejemplo la temperatura y precipitación ya no más pueden vivir en este lugar y tienen que buscar o encontrar otros lugares que ya ya tienen condiciones más adecuadas entonces eso es una serie de consecuencias para nuestras especies también para la fauna entonces el desplazamiento de hábitat entonces las especies van a tienen cambiar sus rangos geográficos miramos también una reducción de rangos o miramos una disminución en sus rangos de distribución alteraciones de interacciones por ejemplo como la depredación y la polinización ya nuestros hábitos por ejemplo no creen viven solos muchos son muy dependientes de animales para reproducirse por ejemplo por la polinización o hongos que tienen una simbiosis también con los hábitos todo ya ya entra en problemas o tiene ajustarse de nuevo otro tema es fragmentación de hábitat por las barreras geográficas y humanas pueden limitar el movimiento de esas especies y nos quedan al final fragmentos antes una población grande ahorita varias poblaciones pequeñas a veces ya no más en interacción con ciertas consecuencias en su genética y en su reproducción pérdida de biodiversidad ya ya platicamos si vamos mirar si cuando un ecosistema prácticamente forestal tiene que cambiar su posición ya hay hay obviamente no todas las especies pueden moverse en el mismo momento vamos mirar cambios en la fenología o sea en los ciclos de vida como la reproducción y la migración cuando lo que cada especie en el caso de árboles ya tiene su su fecha cuando miramos los flores cuando producen su polen cuando vienen por ejemplo los aves y los insectos para polinizar o traer las semillas en otro lugar todo todo este sistema complejo tiene que cambiarse no solo los árboles y vamos a entrar en riesgos de enfermedades nuevas enfermedades ya van a esperar a las especies que van en sus lugares nuevas virus bacterias hongos otros microorganismos que pueden de repente llegar que la especie no lo conoce y puede afectar y la única forma que pueden hacer adaptarse y también vamos a mirar competencia entre especies invasoras porque ya no para todas las especies este cambio es malo también existen especies también animales que es muy bueno es las temperaturas más altas y van a cambiar también su su abundancia y pueden ser problemáticos para otras especies que son lentos más débiles entonces va a ser muy interesante el futuro y somos este parte de este cambio aquí un ejemplo único pino sobiformes es un pino en la sierra mato occidental oriental que produce conos muy grandes económicamente no muy interesantes pero tenemos actual tres millones hectáreas de esta especie y aquí miramos un cálculo que va a pasar con esta especie en dos mil ochenta para explicar cómo hablamos sobre algo de desplazamiento y la implosión de su distribución entonces en sesenta años según este escenario este modelo miramos estos puntos negros esto va a quedar en México esta especie entonces va a colapsar según este cálculo casi completamente va a perder 95% de su cubatura en México entonces de tres millones vamos reduciendo esto a algunos miles hectáreas y paralelamente esta especie va a encontrar nuevos lugares donde puede crecer más en el norte en Estados Unidos miramos aquí en el color azul entonces estos son los escenarios aquí una distribución compacta cabareciéndose hasta este punto es una fragmentación aparte y el futuro en los Rocky Mountains en Colorado ya miramos también una cierta fragmentación bien entonces cómo funciona la dinámica de desplazamiento del hábitat de especies en general si nos toca cambio climático aquí tenemos una figura en inglés pero es fácil entender tenemos realmente dos factores principales que nos dice en cuál tipo del desplazamiento del rango de especies encontramos una cierta especie es la tasa de persistencia de las especies miramos aquí tasa de persistencia y la tasa del movimiento entonces miramos aquí que siguen mejor las especies en este cambio climático son especies que son tipo expandido aquí miramos una curva la distribución de abundancia donde es la especie dentro y nos dice también cuál tamaño de distribución tiene la especie actual y que va a tener en el futuro y miramos estos son ganadores ellas van a aumentar su distribución actual otro tipo son especies en masa que tienen una tasa de movimiento alta pero su persistencia su tasa de persistencia no está tan alta entonces miramos ellos realmente no van a perder tampoco mucho cobertura pero pero no van a aumentar su distribución otro tipo que tiene muchas posibilidades en un futuro de otro clima son el grupo de permanencia para permanecer ellos tienen una tasa de movimiento no tan alta intermedia o sea si no pueden cambiarse tan rápido pero tienen una tasa muy alta de persistencia son más más fuertes aún si toca allá ya un cambio y miramos este sigue también bastante estable problemáticos son los tipos retracetar y colapsar si estas son especies que no se mueven tanto sean especies de árbol animales o otra vegetación y no tiene mucha fuerza en si entonces una tasa baja de persistencia o aquí tipo colapsa que casi no se puede moverse aún son bastante duros en su ambiente aún el ambiente se cambia drásticamente y si siguen bien eso es en general pero cómo son nuestras especies de árbol entonces aquí encontré un artículo muy reciente 2024 que hicieron este análisis para especies de árbol en Estados Unidos y Canadá y mucha vegetación en el sur de Estados Unidos es parecida como nosotros aún no entonces ellas encontraron algo muy interesante porque algunos de nosotros pueden preguntar cómo van a cambiar árbol su posición aún ya están en su lugar tienen sus raíces y todo sí lo único momento donde esta especie puede cambiarse es en el momento cuando tienen semillas en esta etapa es la única etapa donde pueden cambiarse ya su lugar en buscando otros hábitals entonces qué velocidad ya tienen especies en el norte de América y realmente es muy interesante increíble ya en promedio ya los bosques diferentes bosques ecosistemas de bosques en promedio pueden cambiarse 87 kilómetros en 10 años pensamos 50 años tenemos hasta 100 años tiempo por el cambio climático entonces miramos los bosques se pueden sin ayudar a nosotros cambiarse depende del bosque bastante ya su lugar y en las montañas mucho más fácil porque se sube más en los en la en su altura ¿sí? y cuando miramos dentro especies en este tipo de bosques en promedio las especies todavía en promedio pueden ya cambiarse su lugar en promedio 29 kilómetros por 10 años sin embargo los existen muchos diferentes tipos de especies de árbol por ejemplo taxorium que tenemos también aquí en México pero otra especie allá se avanza solo 1.5 kilómetros por 10 años pero en contrario existen algunas piseas en este caso pisea sitienses y alcanza hasta 480 kilómetros en 10 años para cambiarse entonces como está la situación en México tenemos más de 4000 especies de árbolos 42% de estas especies son endémicas aún endémicas implica también especies que son bastante apuntantes por ejemplo pinosturanguenses avies religiosa etcétera pero vamos a encontrar varias especies todavía no tenemos esta categorización de estos tipos en estos tipos de desplazamiento retrasar colapsar y extinguir entonces no sé si existe si no existe nos falta una categorización de tipos de desplazamiento de nuestros árboles en México si esta tarea nos nos ayuda mucho para analizar para planear ya estas ayudas bien entonces como civilcultores vamos podemos ayudar estas especies en general por restauración de hábitat si protección y restaurar áreas naturales algo que se llama también actividades in situ incrementar la conexión de los hábitats porque los especies tienen que ir a un lugar y tienen alcanzar el lugar B si entre estos los dos hay barreras complicadas es bueno que podemos hacer algo para ellos conservación de refugios climáticos no todas las poblaciones y especies van a ser super peligro y algunos van a quedar y esos refugios climáticos debemos identificar y proteger también monitoreo y evaluación de nuestros datos de monitoreo es muy relevante porque estamos en algo que nunca nunca ya pasamos nunca este tipo de cambio climático ya ya no existen muchas informaciones hace miles de años entonces no lo sabemos en verdad 100% que va a pasar son puras ideas pronósticos probabilidades pero sí entonces siempre paralelamente un sistema de monitoreo y importante que está pasando cada algunos años en este en este análisis también importante como civil culturas es la cuestión proactiva entonces implementar prácticas de civil cultura que consideren los posibles cambios en los rangos de distribución y identificar también las necesidades futuras de las especies y un tema que voy ahorita sobre que voy a hablar más es la migración asistida bien migración asistida que es sí aquí es la definición es el desplazamiento de poblaciones o especies por parte de los hombres humanos de un territorio a otro en respuesta al cambio climático y eso podemos usar no siempre tal vez como herramienta proactiva y pragmática para crear resiliencia climática principalmente existen tres tipos que miramos aquí en esta gráfica migración asistida de poblaciones entonces ya tenemos aquí una distribución de una especie y por ejemplo vamos llevar poblaciones más al sur un poquito más al norte pensamos ya son más resistentes contra temperaturas más altas otro tipo es la expansión asistida del área de distribución que miramos aquí entonces aquí brincamos ya tomamos poblaciones individuos y traemos este fuera de la distribución natural actual es también un tipo una posibilidad o se llama migración asistida de especies donde también si traemos algunas especies más más fuera de su distribución actual y si mezclamos esto con otras especies bien entonces aquí miramos una gráfica ya hablamos sobre en el futuro nuestros árboles van a ser árboles viajeros y cara de esta especie necesita su plan individual para para su migración y con nuestra ayuda entonces asistida pero migración asistida ya tiene sus ventajas pero también existen efectos adversos que no debemos oír tampoco que puede pasar si traemos ya especies poblaciones a otro lugar entonces puede podemos hacer algo como una introducción de especies invasoras la translocación de especies puede llevar a que se conviertan en invasionoras en nuevos ecosistemas no todas las especies también los árboles se deportan tan bien si ponemos eso en otro lugar pueden ya cambiar mucho allá y pueden ser agresivas para esto ya existen varios ejemplos aquí en Estados Unidos pero también en Europa y en Asia también o este cambio o esta migración asistida podemos mirar también alteraciones de ecosistemas locales las especies introducidas pueden alterar la dinámica ecológica de los hábitats precipitadores y pueden afectar otras especies también un tema importante es la pérdida de la diversidad genética la migración asistida puede comprometer la diversidad genética si no se seleccionan adecuadamente las poblaciones para la transglación o sea necesitemos suficientes genotipos que vamos vamos a ayudar para migrar grupos pequeños implica una diversidad reducida y esto ya lo sabemos también se puede producir problemas de adaptación adicional los especies no viven solos normalmente ya tienen microorganismos o especies en simbiosis que en otro lugar para otras especies pueden ser enfermedades entonces con este cambio de una especie a otro lugar traemos también ciertos podemos traer patógenos y enfermedades que pueden afectar drásticamente otras especies en el lugar nuevo y último es ajuste ecológico los especies pueden no adaptarse correctamente a las nuevas condiciones del hábitat entonces ya con la consecuencia que las las tasas de supervivencia son bajas también esto puede pasar pensamos bien hacemos eso pero sin el pago los especies pueden morir entonces pensamos entramos en el tema que es civil cultura adaptativa civil cultura ya la mayoría lo sabe que es entonces civil cultura adaptativa es una civil cultura dinámica que adapta continuamente las prácticas de civil cultura en respuesta a cambios ambientales y nuevas condiciones entonces ello está ayudando a las especies más fuertes como una civicultura normal la resistencia la resiliencia y respuesta dinámica de los ecosistemas forestales porque depende del tamaño de cambio climático ya se tocan este tres tipos de este tipo de reacciones a los árbolos y los ecosistemas forestales y promueve la diversidad en la composición y estructura de los bosques entonces toma también en cuenta la diversidad genética mucho más como la civil cultura actual la implementación de tratamientos que fomentan la auto organización lo que ayuda a los bosques adaptarse a las amenazas bióticos y apióticos y también se incluye el conocimiento sobre los riesgos y vulnerabilidades de los bosques porque todo el cambio este cambio climático va a afectar ya la mayoría de los bosques se van a hacer un periodo de debilidad mientras ya estamos en cambio aquí miramos una gráfica ya simple una civil cultura tradicional pensamos aquí tenemos un guto forestal mientras casi nadie cambia en 80 o 100 años ya tenemos un bosque parecido así son los tratamientos pero que va a pasar ahorita cuando viene este cambio climático en el tiempo y ese toma en cuenta la civil cultura adaptativa tenemos realmente tres grupos de opciones de manejo es manejo de la diversidad manejo de la composición de las especies y de los genotipos y reducir amenazas bien como entonces puede ser civil cultura adaptativa ayudar a las especies para cambiar de un lugar al otro entonces ya platicamos arriba se puede ayudarnos en la forma de migración asistida en la diversificación y composición de especies y sus variantes genéticas su procedencia para aumentar la resiliencia de los bosques el manejo de la regeneración natural también es un tema súper relevante hasta ahora ya típicamente cortamos el árbol grande y esperamos que algo crece en los huecos pero ya en el futuro todavía no crece tanto algo entonces ya este el enfoque va a ser mucho más alto debe ser más alto en este tipo de la regeneración natural también se puede ayudar a modificar las estructuras forestales se implementa prácticas de manejo que crean condiciones favorables para el crecimiento y la supervivencia de especies que podrían ser desplazadas por el cambio climático aquí un tema muy grande son estructuras aquí aquí toca por ejemplo el manejo de la densidad más bajas más altas realmente si cambiamos el clima interior de los de los rutales forestales y y otra vez que platicamos el monitoreo continuo para saber qué está pasando mientras aprendía errores que estamos haciendo y más pronto que tratamos que estamos haciendo algo mal que no funciona bien menos costoso y más efectivo todos son nuestras inversiones beneficios de la civicultura adaptativa en la migración asistida entonces son la promoción de la diversidad genética en la especie selección de especies procedencias y genotipos modificación del lugar nuevo preparar por ejemplo este lugar quitando por ejemplo vegetación ya agresiva para que al menos las plántulas realmente vamos a sembrar o traer plántulas pequeñas en este lugar que son débiles en general y el manejo de riesgos analizar qué riesgos tenemos en este lugar para que las especies que traemos en otro lugar sobrevivan y para eso necesitemos también una buena preparación investigación continua falta mucha investigación aquí en México para este tema para que no hacemos errores proyectos pilotos bien analizados cómo funcionan las cosas cómo vamos mejorándolos cómo vamos a reducir los costos porque todo también es un tema de costos y siempre educación y concienciación a la gente que están ya prácticamente en el campo eso es súper importante porque todo es un conocimiento nuevo no vamos a encontrar estos libros de 30 años pasados todo es nuevo y para no repetir los errores también las políticas ya ya está se toca también porque migración asistida cuesta dinero y se toca también reglas y leyes que no todo se puede hacer y la evaluación de los impactos cuando hacemos una migración asistida siempre checa qué pasó entonces existen ya buenos ejemplos de migración asistida sí sí hay muchos ahorita ya entre diferentes continentes por ejemplo un clásico que no miramos aquí es que tenemos aquí también en México y trajeron poblaciones del norte de América del norte de Estados Unidos a Europa y allá esta especie crece mejor como en su origen sí esos son ejemplos muy buenos pero actuales con datos más recientes aquí trajeron lárex occidentales ya casi mil kilómetros más al norte sí entonces fuera de su distribución plantaron y hasta ahora según este estudio funciona sí no murió otro ejemplo pinos albi caulis también una especie en zonas altas transplantaron ellos más al norte 600 kilómetros y para eso funcionó al menos hasta ahora o aquí en México aquí en México tenemos ya aves religiosas y los colegas ya hicieron en las montañas una migración asistida 400 metros en la elevación más arriba y también hasta ahora para eso funciona sí qué desventajas o problemas podemos encontrar vía la civil cultura adaptativa en la migración asistida sí primero es costoso y necesitamos los recursos sí los análisis cuestan mucho también las preparaciones y los lugares ya cuesta dinero extra y hablamos ahora civil cultura adaptativa no decimos es una también es una biología de conservación pero como civil cultura adaptativa gustamos también crear poblaciones suficientes grandes que tal vez en el futuro podemos aprovechar sí entonces no hablamos sobre un poquitos algunos grupos de árboles plantar sí hablamos sobre varios hectáreas miles de hectáreas ciento miles hectáreas y eso es costoso también no lo sabemos aún tenemos muchos pronósticos como nos nos cambia el clima sí son proyecciones pero conciertos más o menos sí y depende de esto ya la efectividad de migración asistida se se varía sí también si plantamos una especie en dimensiones grandes ya se impactamos también ya la ecología de otros lugares sí y la resistencia de las especies que vamos cancelar tal vez no pueden adaptarse sí y como otra vez yo dije no hablamos sobre biología de conservación sí donde ya porque algunos individuos hay un grupo una población pequeña vamos a cambiar si hablamos sobre cibicultura ya tiene otro fin el fin es también que tenemos después post productivas en otro lugar y la necesidad de monitoreo que necesitemos este a largo plazo y también está costoso entonces que existen malos ejemplos de migración asistida y si hay ya por ejemplo aquí miramos una mapa de un hongo sí que se llama conoatium pipicula y es una importación de Europa qué pasó ya en el norte de América existen pino strobo se llama pinos strobo que importaron a Europa para pensar como soy de un lugar que crece muy bien en Europa en plantaciones trajeron hasta allá esta especie infectó con otra especie de pino que trae este hongo pero otro pino estaba resistente contra este hongo pero este grupo de especies no otra vez y estaba muy común hace 100 años 120 años que en Europa produjeron plántulas por ejemplo en Hamburg en Alemania y trajeron esto con barcos a Estados Unidos y plantaron allá otra vez pinos strobo y con esto entró este hongo y ahorita prácticamente existe un grupo que se llama pinos blancos todos los pinos que tienen 5 acícolas allá son más o menos 10 especies en Estados Unidos antes muy frecuentes en México tenemos 15 hasta 15 de estas especies este hongo está matando las especies prácticamente casi 100% la sobrevivencia es solo 1 o 2 porcentajes en estas especies y así ya pasó hace 100 años está pasando ahorita ya la infección está en sur en Arizona y en Nuevo México y nos falta un poquito para que entre a la sierra más occidental esos son ejemplos muy malos que puede pasar y existen muchos más más en el caso de introducción con 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 enfermedades que traen especies nuevas otro ejemplo que no está tan malo pero muy probable no va a funcionar tenemos tres especies piseas en México según nuestros análisis en 50 años dos de estas especies ya no más tienen espacio no existen más hábitats suficientes para crecer entonces en este estudio se analizaron dónde en el mundo puede crecer esa de las dos especies pisea mexicana y pisea martinense entonces no existe ningún lugar para eso en el mundo para pisea martinense no hay alternativas en el caso de pisea mexicana se directaron algunos lugares donde se podemos transportar como migración asistida por ejemplo un lugar muy grande es en Taiwán en Asia y en algunos lugares en el Himalaya de India sin embargo allá son otras especies de piseas endémicas entonces no tiene mucho sentido hacer una migración asistida y muy probable muchas especies endémicas raras tienen escenarios parecidos que se podemos transportar a otros lugares fuera del país fuera del continente pero con ciertos problemas ok último tema no está largo pero tal vez interesante la cibicultura adaptativa en bosques con proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero muchos ya lo saben pero no todos los proyectos de compensación del carbono que es más o menos la misma reducen evitan o eliminan de forma verificada las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera y estos proyectos vamos a encontrar también en nuestros bosques mediante las forestaciones preservación y protección de los bosques ¿por qué bosques? porque ya lo sabemos que los bosques están ya unos de los elementos que pueden acumular pueden capturar dióxido de carbono y este dióxido de carbono entra en la madera en forma celulosa lignina y otros y allá está fuera de la atmósfera por eso la idea es ya ya usando los bosques como como ya factor de captura bien entonces este tipo de proyectos de carbono deben registrarse según una norma reconocida internacionalmente que emite créditos de carbono una vez que se ha verificado de forma independiente que el proyecto ha generado las reducciones o eliminaciones de emisiones requeridas y más importante para los predios que están participando puede vender créditos de compensación en en el mercado voluntario del carbono y cada crédito vale como una tonelada de oxigabono y atrás de este crédito existe un precio entonces los predios que están participando en esto pueden vender este crédito a alguien que paga entonces un dinero hasta así muy aburrido lo sé pero las definiciones son necesarias en este proyectos ya tenemos un término muchas veces que se llama adicionalidad y es una forma de evaluar si una actividad aporta algo nuevo o adicional o sea es si la actividad tiene un impacto en comparación con un valor y referencia muchos ya hablamos sobre esto línea pasa que están analizando sus predios o bosques ya sale algo como una cierta biomasa ya con cierta cierta estatística y eso nos sirve como referencia entonces adicionales son tenemos una referencia y gustamos mirar algo más en el futuro en la compensación de carbono ese impacto se refiere al beneficio de carbono de un proyecto o sea la cantidad de emisiones de carbono reducidas o eliminadas entonces proyectos que no tienen adicionalidad ya está complicado para para decir a los compradores páganos porque van a preguntar dónde es la mejora ¿sí? dónde ya tenemos una cierta acumulación verificable ¿sí? entonces la adicionalidad es la prueba de fuego del valor medioambiental de los proyectos de compensación de emisiones de carbono ¿sí? ¿cómo vamos a lograr algo de esta adicionalidad? aquí hay algunos ejemplos y seguramente hay muchos más pero existen tres grupos que podemos más fácil verificar ¿sí? de adicionales una es aumenta la biomasa o sea tenemos más densidad de bosques eso podemos fácil verificar hasta conforma inventario terrestre o fotos de satélites o mayor incremento forestal en función de la edad de árbol ¿sí? la genética de árbol la densidad de la masa la biodiversidad y muchos más sí existen es una función de mejor incremento forestal y aquí miramos una figura esta ya los forestales lo saben que es Ica y Ima donde la Ica y Ima se cruzan o sea la Ima el incremento medio anual es en el punto más máximo como esto es el óptimo para nuestro crecimiento de los árbol cada árbol cada especie tiene una diferente función de crecimiento y hay analizar antes si estamos cortando los árbol o los rotales antes de este punto o después ese es que nos queda para alcanzar y para presentar algo de adicionalidad otro grupo es reducción de liberación del dióxido de carbono en forma de reducción de incendios forestales enfermedades plagas y otros hasta así existen muchos otros tratamientos pero estos tres grupos son bastante fácil verificar pero ya existen muchos de estos tipos ya en el mundo hace 2023 varios proyectos principalmente de una organización que se llama VERA no ya se directaron no tienen proyectos verificables permanentes y adicionales en su captura de dióxido de carbono allá se directaron por ejemplo solo 10% de los proyectos en algunos bosques de bosques tropicales de lluvias ya alcanzaron los límites o sea ellos directaron la mayoría de los créditos estaban sin valor y miramos muchos más también en México ahorita noticias de 2024 Shell sí aquí varios en prensas no lo sé si es cierto pero pensamos algo está pasando y miramos las consecuencias cuando los proyectos no ya están bien establecidos los principalmente los adicionalidades aquí fresco fin de mayo 2024 aquí llega una noticia en esta revista de Inglaterra que dijeron ya el mercado cayó más de 60% que un año antes y se pueden mencionar a una tabla un un reporte que se llama aquí Ecosystem Marketplace reporte 2024 y aquí miramos qué está pasando 2022 ya estaban vendiendo en bosques y paisajes usados ya ciertos volúmenes aquí existe un cierto precio por tonelada y en 2023 ya está muy reducido aquí miramos volumen valor muy negativo hasta también está cayendo el precio bien entonces pues estamos listos como estamos aquí en México porque están genera aquí una mapa con puntos verdes por ejemplo de una un un proyecto una certificadora que se llama Climate Action Reserve existe más solo es un ejemplo y a la izquierda miramos una mapa en el caso de cambio climático qué va a pasar con los densidades en nuestros bosques poco lo sabemos la densidad es un factor muy relevante para el crecimiento de los bosques y miramos casi todo el país no todos los lugares ya tienen colores rojos o narancas y en varios estos proyectos tocan en estos lugares donde en el futuro hablamos en los próximos 30 años si viene este cambio climático una reducción de la de la productividad de los bosques entonces no sé qué va a pasar con los adicionales en este bosque donde ya tenemos una disminución de la biomasa o sea ya tenemos una referencia ya programada instalada y los bosques ya no más presentan una mejora si esos son pensamientos no lo sé cómo actuar en este caso y en contrario en los lugares donde en el futuro es en los lugares verdes donde tenemos un aumento de productividad muy probable no tenemos todavía proyectos hay pensar en el futuro que incluir el cambio climático también en este proyecto de carbono bien entonces los conceptos de civil cultura adaptativa pueden entregar en conflictos con algunos enfoques principalmente se puede ayudar pero existen algunos puntos donde estos programas son y sus programas son son contrarios a los de civil cultura adaptativa que son por ejemplo la flexibilidad contra la estandarización la estandarización en este proyecto ya se anota en los primeros etapas en el primer año a donde el predio dice qué voy a hacer cuáles actividades voy a instalar no sé cuántas veces se pueden modificar y la y la civil cultura adaptativa ya su concepto es la flexibilidad y depende cambiar también sus actividades depende que es necesario que actualmente tal vez no lo sabemos pero nos llegan cinco años otro problema es la temporalidad de las prácticas la civil cultura adaptativa puede requerir intervenciones más frecuentes y ajustadas a las condiciones ambientales mientras que los programas de carbono suelen estar diseñados en base de periodos del tiempo más largo y ejidoso también existen programas de carbono en plantaciones y monoculturas donde se puede capturar de carbono también otro tema muy importante también en la resiliencia y transición de las especies y los ecosistemas ya lo sabemos ya las especies que estamos ahorita que conocemos y los hoteles forestales muy probable van a cambiarse en en algunos décadas entonces la agricultura principalmente está ayudando esto resiliencia que a veces está contra esta actividad es contra una maximización de la biomasa que es bueno para los programas de de carbón más biomasa implica más acumulación más lucro de los metas de estos programas estos proyectos pero la maximización de biomasa aumenta el estrés de los árboles debido a la presión competitiva y estrés hítrico porque ya más árboles en el espacio y están batallando por los recursos que tal vez en el futuro son más reducidos provoca más madera muerta y un mayor riesgo de enseños biomasa alta muy probable exista una cierta correlación positiva en probabilidades de enseños y lo sabemos enseños son contraproductivos también para estos programas y puede retrasar la inmigración de nuevas especies a boreas adaptadas al clima cuando tenemos botales forestales densos es más complicado que otras especies de fuera en una forma natural pueden entrar porque si entran lo sabemos atrás de semillas y es una etapa mucho más débil como un árbol que tiene su diámetro bien y aquí cómo funciona esta cibicultura adaptativa aquí un ejemplo arriba miramos un escenario donde no se hace más nada entonces viene el cambio climático el bosque va a morir que miramos ahorita mucho en Europa y después poco a poco entra una vegetación especies de árboles nuevas en contrario bien planeado cibicultura está manejando la densidad y la composición en una forma selectiva entonces mucho más antes los árboles especies nuevas entran en este ecosistema y la etapa mortal ya estamos reduciendo y entonces en el mismo tiempo ya tenemos un ecosistema forestal más excelente bien entonces al final sin embargo nos falta más información para tomar decisiones correctas entonces investigación y transferencia de la información en el campo capacitación sobre este tema último quiero mencionar existe ya en Norte de América en Estados Unidos y también en Canadá una red de bosques experimentales y mi recomendación es instalar también en México para saber qué son los tratamientos y decisiones más adecuadas para nuestras especies muchas gracias 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 doctor cristian por esta presentación vamos a dar inicio a un espacio de intercambio de preguntas y respuestas en lo que las personas se animan a escribir aquí en el chat o bien si quieren levantar la mano para hacer uso de la voz estamos aquí atentos voy a leer una donde los saludan buenas tardes doctor cristian muchas felicidades por la presentación agradecerle toda la información que nos brinda la pregunta sería si se tiene un estimado de cuánto incrementarían los costos en la elaboración de un programa de manejo forestal con el objetivo de incorporar la mayor información estudios científicos que permitan garantizar que el manejo forestal sustentable permita la permanencia de las especies y pueda proyectarse por ejemplo la migración asistida de una o las especies que se identifique está en mayor riesgo bueno pues bueno depende de la especie depende del tamaño pero sí están costos ya lo sabemos producción de plantas sacar las semillas hasta que tenemos plantolas deforestación y como ya calculamos aquí en México dos mil individuos por hectárea por ejemplo plantar en una deforestación con especies o genotipos nuevos hay hay costos calculados va está está claro yo veo eso solo por eso con cuatro mil especies que tenemos o más podemos intentar solo otra vez con cientos porque varias especies está muy complicado por ejemplo sacar semillas que existen especies que se llaman semillas otodoxas que son fáciles para manejar pero otras especies más tropicales y hasta ahora no lo sabemos ya por si a plántulas porque las semillas son tan débiles y sí y faltan todos los tratamientos es una cosa un un programa muy grande donde puede ayudar con el foo sí muchas gracias tenemos la mano levantada de Enrique Vega y posteriormente Novia Picasso si desean participar por favor Gracias buenas tardes a todos Cristian pues felicitarte por la excelente presentación que nos acabas de realizar y pedirte si pudieras comentar lo que platicamos el día domingo por ahí que nos encontramos el caso de la comunidad de Taxicaringa donde tenemos el Pisea Chihuahuana registrado más al sur de México y donde a través de un proyecto apoyado por Conafor se está plantando Pisea traído de la parte norte de Durango parte sur de Chihuahua donde hablamos que bueno genéticamente no son la misma población donde no va a haber endogamia donde no va a haber una alta consanguinidad pero no tomamos en cuenta los riesgos que me comentaban esos riesgos sanitarios que se pueden correr al mover planta de un lado a otro no sé si me lo pudieras comentar porque aparentemente el proyecto suena bien de repoblar con Pisea esta última población al sur de México pero al parecer por ahí no tomamos en cuenta ese factor sanitario si nos puedas comentar algo Cristian para ejemplo pues aquí de los compañeros si bueno ya el proyecto pasó ojalá todo funcione bien pero que yo veo no solo que podemos traer de una población grande ya infecciones naturales también en la forma como producemos aquí en México las plántulas en los viveros usamos componentes por ejemplo pitmos de lugares muy lejos de Canadá y antes de la guerra en Ucrania también importamos a México ya pitmos de Ucrania de otro continente y allá si existen ya estudios y observaciones que estos componentes ya son bueno ya lo sabemos es materia orgánica y ya ya está dentro si en el caso no son bien cocinadas ya ya matamos todo dentro este este microorganismos pueden ya ser otra vez activos y pueden matar ya los plántulas que plantamos o los bosques en que plantamos hay analizar las cosas bien mi mi punto de vista más lejos de bien las plantas y los materiales más problemático con ciertas plagas y enfermedades ok a investigar qué pasa ya está plantado creo que son 20.000 plantas ya está y sería muy interesante este monitore este proyecto cómo cómo sigue ojalá se funcione bien y todo ya los pronósticos son no tan relevantes entonces ya tenemos un buen ejemplo de migración asistida en el caso se cae mal ya tenemos también un ejemplo para evitar errores en el futuro gracias cristiano vamos a tratar de llevar el sistema monitoreo que nos recomiendas gracias sí gracias a ti muchas gracias por la participación en el chat nos dice doctor cristian que si existe un listado de las especies que presentarán afectaciones por el cambio climático si esa está la mi duda creo que todavía no tenemos este tipo de lista ahí creo que es un buen inicio que pueden hacer ya los académicos biólogos con con para 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 mirar cuáles cuáles especies son posibles trasladar fácil cuáles son súper complicados cuáles cuáles ya tienen la necesidad de ayuda porque todo es costoso entonces ya ya no podemos transportar ayuda a todos entonces identificar que tienen la necesidad Gracias también nos comenta que si podría establecerse un proyecto de transferencia de tecnología que permitiera hacer un pilotaje en alguna región específica donde se pueda realizar modelización de las acciones a implementar sus causas efecto y monitoreo para la migración asistida que permita obtener datos duros si sería súper bien pero como nosotros como investigadores en universidades públicas no tenemos los recursos pero con mucho gusto creo que también los colegas encantan esta idea haciendo algo como proyectos pilotos que nos faltan en verdad en este país para que quitamos los rumores opiniones algo profundo para en verdad no hacemos errores y en este aspecto miramos hay ejemplos buenos pero podemos hacer muchas cosas muy malas también entonces eso nos faltan ejemplos que funcionaron y también ejemplos que van a fallar en un lugar pequeño pero un lugar pequeño para aprender que estamos haciendo mal gracias también nos preguntan si será posible compartir la presentación que estuvo dando para nos dejan ahí sus correos para que se pueda compartir si con como ya mencionaron ya está disponible en el internet también la pdf y la si gustan la pdf ya está también disponible en con afo se puede subir y la ponencia también y al respecto vamos a colocar aquí en el chat también una sí adelante adelante entonces antes del mensaje muchas gracias bueno primero felicitarlo por la presentación es información súper valiosa para México y para nosotros también como Comisión Nacional Forestal bueno tengo dos preguntas la primera va en sentido de usted mencionaba de los altos costos que se han realizado que se han obtenido cuando se hacen estos proyectos a micro escala entonces tengo la duda de que si es posible o hay algún registro de que se hayan realizado estos proyectos pero no perdón que se hayan realizado estos proyectos de migración asistida a micro escala es decir que si no sé se pueden hacer como a nivel de laboratorio o invernadero como para reducir precisamente estos costos y de ahí la otra pregunta va dirigida como no sé al hacer estos proyectos de migración asistida se debe considerar un diseño precisamente como para el fin que se que se busca es decir si lo queremos para una reforestación o para una plantación utilizar estos marcos de plantaciones o esta densidad o todos los registros que hay o si investigaciones que hay al respecto han sido solamente para reforestación muchas gracias sí gracias no ya primero ya los proyectos micros sí hay que empezar con esto por los costos pero tenemos alcanzar hasta el traslado en un hábitat un lugar nuevo sí porque si hacemos esto solo hasta la etapa del vivero donde tenemos ya un clima artificial dentro no lo sabemos si funciona el el logro podemos medir después de varios años en el campo nuevo sí entonces claro por los costos empezar ya proyectos pequeños donde podemos aprender sí y cuando algunos ya funcionan con ciertas especies ya con esto ya podemos decir el riesgo aún siempre hay un riesgo es más reducido si hacemos ahorita plantaciones o reforestaciones grandes así eso puede ser la etapa sí pero también los micros vamos a ver cuesta sí todo es costoso y en el segundo parte si la migración asistida en general sí este proyectos grandes en algunos lugares sí sería muy bien haciendo esto sí hay planear esto pero eso está más en las manos de ustedes y los medios grandes que quieren invertir un dinero pero sí yo lo sé es es el factor principal que tenemos son los costos que nos limitan mucho muchas gracias existe otro comentario menciona que qué estrategias pueden implementarse en áreas vulnerables al cambio climático y la deforestación para asegurar que los proyectos de carbono realmente generen beneficios adicionales en la captura de CO2 en lugar de simplemente mantener el status quo y lo felicitan por la presentación gracias bien si existen varios tipos depende de la certificadora pero si es un puro proyecto de carbono ya por ejemplo la mayoría por ejemplo este que conozco la certificadora de CA ellos están dejan solo este tipo de créditos en lugares para manejo forestal entonces lugares con especies baja de protección y sensibles realmente no son en el plan de manejo forestal incluido entonces ellos no son parte de la zona activa pero pero si estos lugares ya a veces muy pequeños ellos también vienen al día depende de la especie donde tienen que cambiar su lugar y si es yo veo es mi respuesta gracias muchas gracias una más nos menciona que si tratar de mantener la composición natural de los bosques considera podría ser una alternativa para reducir los efectos del cambio climático otra vez por favor tratar de mantener la composición natural de los bosques considera que podría ser una alternativa para reducir los efectos del cambio climático sí yo pienso que sí porque ya ya tenemos los mares y nuestros ecosistemas terrestres y 80 porcentajes que están ayudando en esta reducción de carbono son nuestros bosques y como forestales ya debe ser un lucro una tarea principal también en el futuro ayudar y a la civilización para lograr y miramos no solo al final puro captura de carbono sí por nuestro actividad sustento ayudamos también en partes de la vegetación y junto con la vegetación también la fauna no debemos esto olvidar también que si tiene su chance en 50 o 100 años entonces sí ya como yo forestal y ustedes como con afro debe ser un honor trabajar en temas muy importantes para México y para el resto del mundo muchas gracias si alguien más tuviera algún otro comentario o pregunta estamos atentos veo que están agregando los correos para que mandemos la información que aquí se presentó también les agradeceríamos mucho entrar a este registro de participación para que nos dejen también su correo sus comentarios qué les pareció el evento asimismo que otros pudiéramos también gestionar para información de ustedes entonces no sé si existe alguna otra pregunta alguien más que quiera participar sino para dar también inicio a la siguiente etapa del evento y aquí hay una mano levantada de Francisco Cruzcovo si nos quieres compartir tus comentarios por favor hola Cristian si me escucha si muy bien Francisco adelante hola amigo Cristian excelente no puedo decir otra cosa siempre cuando escucho este tema me queda la duda cuando hablamos de migración asistida de una población una especie porque se me hace difícil en cuestiones de la eco primero porque lo que se ha hecho es a nivel experimental pensar en pasar una algo de la población de pinus duranguensis o de cualquier especie llevárnoslas a otro lugar pues tenemos que pensar en la en la ecoevolución que es algo que esta especie está ahí ha pasado muchos filtros muchos filtros y interacciones positivas y negativas que hacen que esta población esté polinizadores plagas competidores y esa parte de la que me cuesta trabajo como la otra qué especies cómo decido yo cuál es la especie que voy a asistir la si hablar de si hablar de la importancia de las especies no es tan simple cuál es la más importante nosotros lo simplificamos con algunos índices pero verdaderamente saber la importancia de una especie en un ecosistema es algo mucho mucho más complejo como toda la vida y luego la otra que está ligada es hasta cuánto se considera exótica si la llamamos mil kilómetros la movemos ahí entra en un rollo de exóticas que tiene que pasar una serie de cosas desde tipos legales hasta incluso a lo mejor ni entrar al proyectos de carbono porque tienen que ser especies locales y todo ese rollo esas cosas me cuesta mucho por ahí entenderla y se me hace difícil te felicito cristian luego platicamos más sí francisco tienes razón ya como ya mencioné no es una tarea muy fácil y muy cuidado las especies no crecen solos en el espacio ya realmente tenemos trasladado el ecosistema donde crece la especie y como como si eso va ser complicado entonces si en la migración asistida existen ya miramos diferentes posibilidades tipos y muy probable también crecientes y donde por ejemplo dejamos solo un espacio donde la puede migrar un hotel forestal el mismo sin trasplantar y todo sí y cada vez que metemos más dentro son ecosistemas es complejo y al final es como ya como un motor cuando alguien hay un mecánico entra y sin saber nada y hace un palo o un matillo y truena arriba porque el motor ya no más funciona bien ya pasan cosas ya estamos en algo complejo y pensamos esto podemos mantener bien no es así entonces sí lo único que yo veo poco a poco con proyectos muy pequeños y mira cómo sigue y después planear otras dimensiones y no debemos ya no ya somos forestales y al final una meta no sólo conservar los ecosistemas forestales también no debemos olvidar el aprovechamiento y esa es otra dimensión que debemos lograr eso es tremendo en verdad y como tú dices también ya trasladan muchas especies tan lejos y todo como yo dije más lejano más más dura más complicaciones podables todo con bien cuidado y miramos una tendencia buena la mayoría de especies en México como yo veo ya tiene su velocidad y su fuerza por eso ya existen ya millones de años y no son especies que apenas ya tenemos entonces en este millones de años pasados pasaron eventos dramáticos y todavía tenemos esta especie por algo porque por algo se 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 regla pero tal vez no para todas las especies hay así un registro y mira cuáles necesitan tal vez más cuidado como otros así creo que así poco a poco es mi recomendación muchas gracias doctor cristian una la última pregunta sería qué papel juegan las comunidades locales en la implementación de la silvicultura adaptativa un papel muy grande porque ya lo sabemos la mayoría de los predios con bosques son son comunidades es manajer su bosque y son importantes porque esa es la gente que vive en el campo el resto en los ciudadanos grandes que no conocen su ambiente y ellas tienen incluido ya en todas estas actividades para que primero que ellas se gustan se entiendan si quieren participar porque sin ellos todo sale tal vez hasta un artículo científico nada más pero esa no es la idea la idea es que ayudamos en verdad y no solo en algo micro muchas gracias a todos por sus comentarios y preguntas vamos a aquí en la conafor vamos a presentarles de manera breve las acciones que realizamos en tema de innovación y desarrollo tecnológico para lo cual voy a darle el uso de la palabra a mi compañera maría de jesús vía señor que nos va a compartir estas acciones que realizamos desde la conafor adelante marichuy si gracias me escucha si adelante gracias pues buenas tardes a todas y todos sirva este espacio para presentarles los componentes digitales que hemos denominado noticiencia y blog forestal para nosotros han sido considerados como parte de las estrategias digitales de la divulgación del conocimiento técnico científico forestal de reciente creación son unas herramientas de fácil acceso que aquí en la gerencia hemos empleado pues para divulgar ese conocimiento que se genera como aporte al sector forestal y a través de estos también damos a conocer pues varias experiencias exitosas que nosotros las consideramos como casos de éxito que se han suscitado en el interior del sector con el contacto directo de las comunidades que participan y y los ejidos que nos comparten sus experiencias dando su testimonio a través de los apoyos que hemos brindado por medio de las reglas de operación de la CONAFOR y de igual manera con la vinculación que hemos tenido con centros y universidades con perfil forestal uno de ellos pues es el noticiencia forestal que es una publicación trimestral su perfil es tiene un corte muy técnico hemos tenido la participación tanto externa como hacia el interior de la CONAFOR a través de nuestras aportas de las aportaciones de nuestras gerencias de programa y otra es la publicación también digital denominada el blog forestal en donde ahí hemos también compartido no solamente experiencias exitosas como ya lo había mencionado sino también casos de las experiencias que hemos tenido a través de las convocatorias de la misma CONAFOR las cuales han estado dirigidas tanto al público infantil como a los jóvenes así como a los adultos en diversas convocatorias a través de la misma unidad que coordina la unidad de educación y desarrollo tecnológico ambos tienen una guía de autoras y autores que con esa estructura se rigen pues para presentar los contenidos en cuanto a noticiencia pues ya les comenté tiene un carácter técnico y el perfil del blog forestal viene siendo más bien de un lenguaje ciudadano sencillo más narrativo una narrativa que va acompañando al lector sobre esas experiencias que también se dan hacia el exterior en campo pues los invitamos a conocerlos también a participar en estos componentes para nosotros pues es muy importante establecer este vínculo con ustedes y aprovecho pues este evento virtual pues para hacerles una extenderles nosotros una cordial invitación a que los conozcan que los descarguen y esperamos que en un futuro no muy lejano este material también les sea de interés para recibir sus colaboraciones las cuales pues nos dará mucho gusto y serán bienvenidas por mi parte es todo y muchísimas gracias muchas gracias marichuy en ese sentido también en la misma liga de del sistema nacional de información forestal el SNIF tenemos información de interés este evento virtual va a está siendo grabado va a ser subido a esta plataforma para quien guste va a estar accesible para que lo vuelva a revisar o lo pueda compartir sin ningún problema en esta página también tenemos material de divulgación realizado en colaboración con las instituciones universidades y centros de investigación sobre distintas temáticas del sector forestal también voy a darle la palabra a mi compañera Guadalupe Sánchez antes de ello informarles que la CONAFOR también tenemos un nuevo repositorio digital donde tenemos información relacionada a material de divulgación científica información técnica sobre artículos guías manuales libros estos webinares también son introducidos en esta plataforma los invitamos a que la conozcan es un herramienta una plataforma de fácil acceso es muy sencillo ingresar solamente hay que ingresar a la plataforma que ahí viene también hay que buscar el tema de interés que estén buscando estén estudiando quieran conocer únicamente podemos poner cualquier palabra clave ahí están relacionadas muchísimas palabras para que nos llegue la información disponible y puedan visualizar la información y también tener su descarga por ahí en el chat dejé las ligas de acceso a estas plataformas las del SNIF la de la divulgateca forestal esta plataforma de reciente creación y ahora sí le daría el uso de la palabra a mi compañera Juan López Sánchez que nos hablará también en la Comisión Nacional Forestal tenemos al CIT for el tormento un espacio también para la investigación y la transferencia de tecnología forestal adelante maestro Pilar Buenas tardes a todos de donde nos escuchen el día de hoy me da mucho gusto poderles presentar el día de hoy lo que es el CIT for que es un centro de investigación y transferencia de tecnología forestal conocido comúnmente aquí en lo que es la península como el tormento nosotros nos ubicamos en lo que es la carretera escárcega Villahermosa en el kilómetro 8.5 sobre en el municipio de Escárcega en Campeche por acá nos pueden visitar el día que gusten bueno nosotros aquí en el CIT for pues tenemos diferentes espacios los cuales pueden visitar contamos con áreas de oficina contamos con un orquidiario por ahí con más de 27 especies diferentes de orquídeas epífitas y terrestres también tenemos por ahí un jardín botánico de hecho también ahí tenemos un catálogo que está en la divulgateca también que pueden consultar tenemos lo que es un arboreto tenemos torres de observación y tenemos lo que son plantaciones forestales en este sitio además de poderlos recibir el día que gusten a través de solicitarnos por ahí su visita pues hacemos otro tipo de actividades entre las actividades más este más notorias que hacemos aquí en el sitio pues es la transferencia de conocimientos o la transferencia de tecnología de investigadores hacia productores técnicos y estudiantes y público en general que desee capacitarse en alguna temática que nosotros ofertamos a lo largo del año ofertamos cursos y talleres el cual a los cuales son totalmente gratuitos y pueden inscribirse tiene se les proporciona por ahí una constancia con validez oficial también si alguien quiere conocer el sitio hacemos recorridos guiados también por aquí y pues si también en la parte de investigación si algún joven desea llevar a cabo alguna residencia profesional o trabajo de investigación en materia forestal también aceptamos a estudiantes de residencias profesionales también servicio social entonces cualquier cosa nos pueden por ahí escribir al correo que viene ahí operación punto sitfor arroba con afor punto go punto mx o comunicarse con nosotros al número que viene ahí a las extensiones 2495 y 2496 entre otras cosas pues que tenemos aquí del sitio contamos con una extensión de 1400 hectáreas de selva mediana suprena y folia hacemos lo que es el resguardo de flora y fauna de la región y pues también fomentamos a través de cursos y talleres a educación básica la parte de cultura forestal entonces por nuestra parte encantados el día que quieran conocer el sitio estamos más que abiertos para recibirlos y pues ahí les mostramos unas pequeñas imágenes de lugar donde llevamos a cabo talleres las torres de observación por ahí fauna como lo que es el mosquero real una aguada que tenemos también por ahí nada más para que conozcan un poquito de lo que es el sitio muchísimas gracias a todos ojalá en algún momento tengan la oportunidad de visitarlos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Lupita por esta presentación es así como daríamos ya por terminada la sesión la participación de todos los asistentes para ello yo le daría de nuevo el uso de la palabra a la maestra Bárbara Baltazar para que nos dirija su mensaje y agradecimientos por esta sesión bueno pues muchas gracias buenas tardes a todos sobre todo pues al doctor Cristian Weck quien nos ha estado acompañando con esta información también pues al equipo de la gerencia de desarrollo y transferencia de tecnología quien ha presentado pues ha organizado y convocado este tipo de eventos sobre todo pues a cada una de las personas que se encuentran conectadas el día de hoy esperamos que esta información pues sea de utilidad tanto para sus labores en el acompañamiento ejidos y comunidades con conocimientos relevantes sobre el tema y también pues para el personal de promotorías que se encuentran en los diferentes estados y pues esperamos contar con su presencia en futuros eventos y buena tarde para todas y todos y muchas gracias por su asistencia